Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que chiquitita como es colorito Para que te cuentes y no estás conmigo Despacito, quiero que su camión es lo despacito Ponen las paredes en un laberinto Aunque se te como todo el nanoscrito Sube, sube, sube Quiero me alabar tu pelo, quiero un mejor ritmo Quiero te alza mi boca Tu becas favorito, 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 baby Deja que chiquitita como es colorito Tus ojos de un peligro Hacia provocar tus gritos Y que me des tuve, niño Si teme tu beso, besabro No sé que te ha besado, te metes, pero no estás no Mamá, yo le estoy tratando Sabes que tu corazón conmigo, no te va, mamá Sabes que no te estás buscando, no te va, mamá Ponen las paredes en mi boca, pero me tomen las paredes Quiero, 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 me canto, amor, aquí te cabe Y lo que yo pienso, yo no quiero, te vale Empezamos a ver, entonces, pues a ver Cacito, pocito, suave, suavecito Nos vamos beijando un poquito, un poquito Cuando tú me besas, cuando estás atrasa Me llanta, me empiezo, no me quitarás Cacito, pocito, suave, suavecito Nos vamos beijando un poquito, un poquito Miquita, caballesa, humo de mi cabeza Pero para estar loquita, yo me hice Ay, 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 ay Despacito, quiero respirar tu cuello, despacito Se ratifica cuando está bonito Pero aunque te cuentes, irás a tu mismo Despacito, quiero respirar tu cuello, despacito Miquita, caballesa, humo de mi cabeza Cacito, this is how we do it here in Puerto Rico I just wanna eat me like I meamiento I can feel foreverinto, quitosico, cinque Come, 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 come iv啦 Teso y te milli Austin mi cabeza Te lasbra, me empiezo, entonces, pues a ver Es jos, pues a verая Me empiezo, eachita Musica, onto passe Nem entierve, suave, suavecito No vamos beijando un poquito, un poquito T amount noham, dos cuiselos Pique mi destufadillo Despacito